Juan, este programa tiene una cronista política en la ciudad de Buenos Aires ¿Ah, sí? Que no salía al aire porque dice ella que no le estaba de paro ¿Cómo? Que la compañía... Estaba de paro, no, no, no ¿En serio? Porque no le llegaban las vistuallas Ah, bueno, hay que pagarle La traje de la 10, quería cobrar Es la legisladora, la señorita Gabela Cerruti, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Domana? ¿Qué estoy? Bueno, Cerruti... Engurruchada y... ¿Dejaste el circo ya y Alzheimer y todo? Eh, Miles Cyrus me tocó el viernes El domingo fui al circo, buenísimo El circo de Nueva Guilherme y Nena, el festival del circo Y con respecto a tu comentario anterior, te digo Los medios son más caretas que la sociedad O sea, nadie pregunta en una fiesta ¿Quién fuma y quién no fuma más? Ah, es un quemo preguntar eso No pasa nada, no pasa nada Los marihuanos hablan que se van a la terraza o al patio Para no molestarse de otra gente O sea, hay niños que no fuman O sea, no es más un tema la marihuana en este país Digo, a mí me impresionó Y me debatí en el Twitter con Gallo Por el tema de Sofía Gala Porque puesto como estaba Era como una botoneada, ¿entendés? O sea, pero de qué viene O sea, quién se escandaliza ya por un porro en esta sociedad Para que marquen a la tiba porque se está fumando un porro La verdad, también me parece re caretas Hay que decir yo fumé, yo no fumo Que se va a hacer lo que quieras, es tu vida No anda contando su vida por los medios Pero viste que ahora se transforma en una cosa elegante Andar diciendo, fumé alguna vez Sí, qué sé yo Digo, pero es tan habitual como decirme Digo, me tomé un ferne, o sea, ¿entendés? Qué sé yo, o sea, no es un tema de discusión No te preguntan Tomás Fuernef, o más porro, o no Es que sé yo Me parece que no No es una discusión Sí, creo que hay que despenalizar No, no, preguntarlo es una Es una pregunta políticamente incorrecta Sí, pero también hacer gala de Me parece que ya Las dos cosas Las dos cosas Bueno, ya lo dijo Obama Después que lo dijo Obama Ya no tiene ninguna gracia Y además en relación Hawái, viste, es diferente Escuchame una cosa Cosa que también dijo Y mostró Bueno, Macri bajó Encuesta macrista Es una ofensa para los porteños Yo te pido, por favor, déjenme decir Yo soy porteño Yo soy porteño Si vos sos porteño, Macri no bajó a la ciudad de Buenos Aires ¿Qué hizo? Ya se arrugó, que es otra cosa ¡Ah! ¡Qué fina, eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la acción! ¡Qué fina, querida, eh! Ah, no digas bajó, decía arrugó ¿Pero cómo bajó? Como si la ciudad de Buenos Aires Fue bajó en el premio Consuelo Fue un tema menor La ciudad de Buenos Aires ¡No! Pero que sí, va Era la generación Bajó a la ciudad de Buenos Aires No, no bajó Tomó una decisión Una opción en su vida Ha decidido que no puede No quiere, no sabe, no debe Ser candidato a presidente Y que entonces va a ser candidato Nuevamente en esta hermosa y maravilla 53% ¿53% qué? Ellos dicen que tienen en segunda vuelta Ah, la flauta 53% Bueno, sí, si no tenés 51 No ganás Con lo cual También creían que tenés 53 Porque si no, estarían diciendo Que van a perder Contra Contra Tres que están en el horno Porque te quiero decir Que, viste, tres más, tres menos De acuerdo a las estadísticas En las encuestas Quiere decir que no saben Si ganó la segunda vuelta Sí, la pregunta Ahora vengo yo Ahora yo tiro La pregunta es contra quién ¿No? Porque está un poco confuso el tema Mira, yo creo que no está confuso Me parece que lo están queriendo confundir Porque siempre Porque siempre pasan estas cosas En la ciudad de Buenos Aires A ver En la ciudad de Buenos Aires Es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Tiene una imagen positiva Del 60% Con intención de voto Del 40-45% De acuerdo Aquí en la mira Digo Una vez que esté la campaña lanzada Y que estén los espacios definidos Y que estén los candidatos En la cancha Si Kirchner Si ¿Cómo se llama? Macri Y Pino Solanas Van a disputarse Y a dividirse El antikirchnerismo Está claro Que el otro espacio Va a estar consolidado Digamos Entonces me parece Que acá lo que está Hay que saber Es cuál de los dos Antikirchneristas Va a pasar en la segunda vuelta ¿Y cuál de los dos? Que vos dudás ¿Vos decís que el Frente para la Victoria Entra en la segunda vuelta En la historia Si pasa Pino o Macri? Mirá La verdad es que Lo que yo creo Es que todos aquellos Que apoyan el proyecto Nacional Y a la presidenta En esta ciudad Digo Lo dicen todas las encuestas Las de Macri Las de Julio Aurelio Las de todo el mundo Sabemos Tiene Digo Macri se baja Como vos decís A la ciudad de Buenos Aires Cuando se da cuenta Que aún en la ciudad de Buenos Aires Se pierde la presidencial Sí, pero no hay La traslación de votos Automática de Cristina Al candidato de Cristina Mirá La verdad es que En el 2007 Si no sacaron Digo Firmus y Pernas Se dividieron en el 40% Del feminismo Lo que pasa es que Había dos candidatos De ese espacio Si esta vez Efectivamente Logramos la unidad Y logramos armar El Frente Y la coalición de gobierno Y no va a haber dispersión Del voto De quienes apoyan De alguna manera La relación de la ciudad Con el gobierno A ver Que el país esté creciendo Como está creciendo Que el país tenga La obra pública Que esté teniendo Y que la ciudad de Buenos Aires Con el presupuesto Que tenga Todavía Tenga No logre terminar Con la desocupación No logre terminar Con las villas No logre terminar Y el candidato La verdad es que Nadie puede creer Sinceramente Que los porteños O las porteñas No van a tratar De que esta ciudad Finalmente Se ponga al nivel Del gobierno nacional ¿Y quién será El candidato Del FPV? No sé La verdad es que recién hubo un acto Lindo Importante Donde estuvieron los tres Me parece que Estos meses de campaña Lo que hicieron Fue movilizar muchísimo La ciudad de Buenos Aires Tiene hoy Un nivel de militancia De gente Trabajando De encuentros Yo un fin de semana Estuve de recorrida En diferentes lugares Inauguraciones de locales Encuentros militantes Un debate público Sobre la película En Parque Rivadavia Y en cada lugar Hay 200, 300 personas Estoy yendo ahora Estoy por Palermo Porque estamos yendo A la inauguración De un local Del nuevo encuentro Ahí en la calle Guruchaga Y la verdad es que Lo que logró Esta interna Del Frente para la Victoria Junto con el nuevo encuentro Junto con los espacios Que lo apoyan Es un nivel De movilización militante En la calle Como yo no veía ¿Y cuándo se va a saber? Digo, yo para mí Están atrasados Con el nombre Ustedes Quédate tranquilo Igual yo te puedo dar La premisa Y bien lo sepa Porque soy tu cronista Predilecta Sí Bueno, ¿me mandás Un mensaje de texto? Apenas lo sepa Yo te juro Que te mando Un mensaje de texto ¿Pero será este año? ¿Será este año? Porque, a ver El apuro de Pino Y de Macri Es que tenían que Desdecirse Todo lo que habían hecho En los últimos tres meses Digo, el Frente para la Victoria No tiene que decirse nada Va a ser un Va a haber un Son el challenger Querida amiga Son el challenger Tienen que ir a disputarte Ese candidato Debiera haber estado Definido hace un mes ¿Por qué? Porque ese candidato Tiene que caminar la ciudad Y ganarla Están caminando No hace dos meses Fabián Eso es lo que te digo Tomadas Filmos Están caminando La ciudad Hace dos meses Están vinculándose Con los vecinos No, algunos de los de año Digamos Vinculándose con los vecinos Están reuniéndose Con la militancia Y siempre hicieron esto El problema de Pino Y de Macri Que tienen que empezar de cero Porque venían anunciando Que iban a ir A ver Del peor momento De la democracia Macri tiene que volver A hablar de baches y veredas Digamos, ¿no? Con lo cual me parece que Digo, recalculando Recalculando Perdón Bueno, ok Terminó Me encanta la compañera La compañera No, porque Donatucci Es peronista La Cerruti, viste Tiene toda esta cosa De capital Pero es compañera Cerruti es compañera Pero de capital No, pero es compañera De distrito Diferenciador Se llama una peronista cool Exactamente Es una peronista cool Pero en el fondo Cerruti es compañera Es compañera Pero es Le tocó la capital Que hay mucho contra Es la neo compañera Le tocó Hay mucha contra en capital No importa Hay mucho gorilaje En fin Hay que empujar Los gorilas Cerruti Vos tenés que abrir A la provincia Cerruti a la tercera Sí Choripán Vino Está todo bien Tenemos a Sabatela En la primera No, sos una Sos una Ya, Cerruti Sos una revienta asado ¿Cómo vas a votar? Vos sos peronista ¿Cómo en la provincia ¿Cómo en la provincia Votarías a Sabatela Vos? Yo sé No lo encuentro Yo soy una peronista Pero no lo encuentro Creo que votará a Sabatela Vamos con Sabatela Y además vamos a construir Una fuerza política Que garantice la continuidad De este modelo De 2005 Mirá que nos acordamos De aquellos que votaron En contra del movimiento ¿Vos sos peronista, don Mano? No, no, no No, no, no No digas que sos peronista No, no No, no Cerruti hace 25 años Que me quedas a ser peronista Esta pregunta tiene 25 años Ok, ok ¿Cuánta es la primera vez Que me la hiciste? Cuando eras un chico del UCD Claro Ya me lo preguntaba ella Parece que es una relación Interesante Muchos años Claro, hace muchos años Vos eras compañero De Valeria Shapira Eras del UCD No, es mucho más largo Mucho más largo No, no, no Mucho más En una calle de Pinamar La señora Shapira me dijo ¿De Pinamar? Pero vos sos peronista Me dijo Claro Estábamos cubriendo la campaña Y me dijo Vos sos peronista Pero bueno Ahí estamos O sea, en 25 Era un chico de la UCD Que trabajaba en el método financiero Y tenía discurso peronista Un chico muy difícil de definir, don Mano Ahí está, ¿ves? Ahí está Sí Sigue igual, sigue igual Es gemiñano Tratá de que lo no definido Quede solo de igual a la política Te lo rogaría Por favor ¿Cuál es ascendente, don Mano? ¿Gemiñano con ascendente en qué? No lo sé ¿Y cómo se sabe el ascendente? A la hora que naciste A la hora que naciste ¿No te acordás que ahora naciste? Sí, me hice la carta natal Y me olvidé Todo eso Qué boludo Bueno Bueno, Cerruti Mandame el mensaje de texto Beso, chau Mandame el mensaje de texto Beso, chau Hasta luego Nuestra cronista especial Nos llegamos a Buenos Aires Chau Chau